Tras comparecer por más de siete horas ante la Fiscalía ecuatoriana, el vicepresidente de ese país, Jorge Glass, se dirigió a los medios de comunicación para anunciarlos por menores de su declaración. Glass aseguró que de manera voluntaria se dirigió al ente para entregar su testimonio sobre las investigaciones de Odebrecht en las que se veía vinculado y acusó a la Contraloría del Estado de haberse convertido en una entidad que busca perjudicarlo con denuncias sobre su supuesta vinculación en un contrato petrolero en el llamado Campo Zingue. Esta empresa corrupta y corruptora, en donde corruptos confesos se buscan ofrecer algo a cambio de reducir sus penas y atacan a un gobierno, a un proceso político revolucionario que por diez años cambió la patria. La verdad brillará. También he acudido a dar mi declaración en un caso claro de persecución política por parte de la Contraloría General del Estado. El caso del campo petrolero marginal, el pozo petrolero marginal denominado Zingue. El vicepresidente aseguró que los ataques en su contra son parte de una agenda política de la oposición que busca desprestigiar la tarea hecha por el gobierno de izquierda durante los últimos diez años. Ya va más de un año de ataque sistemático a mi imagen, solo por haberse conocido que yo iba a ser candidato a la vicepresidencia de la República. He sido el primero en pedir que se investigue todo y a todos, incluyendo la primera lista de Odebrecht, que tiene más de 30 años. El pasado viernes, Glass rechazó una nueva versión del exdirector de la firma Odebrecht en Ecuador, José Conceizao Filo, en la que asegura que entre 2012 y 2016 la multinacional le habría entregado 14,1 millones de dólares.